Sobre lo que dice de las cifras, no hay ninguna reconsideración. Las cifras de estimación se basan en el método que México utiliza desde el 2006 para la vigilancia de influenza y que, como comenté ayer con cierto detalle, se ha ido estandarizando, se ha ido calibrando en su mejor capacidad y ya desde hace varios años, yo diría por lo menos unos ocho años, está suficientemente calibrado para hacer estimaciones. Las expliqué ayer, desde luego podemos volver a dedicar otra sesión a mayores detalles y lo que representa es, tal como lo comenté también ayer y como lo habíamos advertido desde enero, llegada la fase 2 utilizaríamos este método por una razón muy simple. La fase 1 tiene pocos casos, ya pasamos la fase 1 y la fase 1 es la etapa de introducción del virus y empezamos a tener casos, como se documentó, de 1, 0, 0, 1, 2, etcétera. Y estos casos, cada uno de ellos está asociado con un número de contactos. Contactos son las personas que están en estrecho contacto con la persona infectada y a quienes puede transmitir. En varias ocasiones presentamos precisamente por esta razón el número de contactos, espero que lo recuerden, y en promedio eran cuatro contactos por persona, en algunos casos hasta 64 contactos por persona. Llegado al punto, si empezamos a tener más y más casos, si los multiplicamos además por sus contactos, esta medida que corresponde a la contención centrada en personas empieza a perder utilidad porque no es factible estar siguiendo a tantas personas, sobre todo cuando el proceso de aislamiento es tan largo, 14 días. Y entonces la medida necesita ser reemplazada con un proceso de sobreposición por las medidas masivas de mitigación comunitaria.